Hola, ¿usted sabe qué es un ViveLab? Un ViveLab es un laboratorio donde puede desarrollar una aplicación, un videojuego o una película animada. Ya en Colombia tenemos 37 de esos laboratorios y ahora queremos ponerlos al servicio suyo para que se forme, por ejemplo, en Internet de las Cosas, o en Big Data, o en Inteligencia Artificial. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, inscribiéndose en esta página web o mandándonos una pregunta o una solicitud a esta cuenta de Twitter. Yo quiero pedirles el favor muy, muy especial, que nos ayuden a reenviar este video o, en su defecto, a postearlo, porque así podrán muchos formarse. Aprovechemos esta convocatoria, ViveMakerCo. ViveMakerCo es una convocatoria al servicio de ustedes. Esta convocatoria cierra el próximo 20 de septiembre de 2017. Los invito a que participen, aprovechen esta gran oportunidad. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!